¡Garré, Ingrid! ¡Dale! Comenzamos con esta versión, el jurado cuando esté listo con que le vate la mano de arriba Estamos listos Siete minutos El señor DJ Testeros En el display ¡Catrina! ¿Qué hace ahí? Atención a todos los presentes Nosotros somos ¡Catrina! El huracán musical No venimos a burlarnos de nada Apoyamos y respetamos la imagen de cada quien De cada quien ¡Catrina! Sin miedo a la competencia ¡Ale, ale, ale! Hola amigos Les habla el 8456 WPM Martemar Martínez Presento otra vez al muchacho de la película ¡Hola! 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 Intensa Evolutiva Así es la rumba perfecta con Catrina Catrina El nuevo concerto en Viltena ¡Hola! ¡Hola! El huracán musical El huracán musical Al levantarme Hoy miras a los ojos Tiernamente Ok, desde ya Presenciarán el mejor set de salsa del ayer Pura cabilla salsera Aquí está la nueva generación del espectáculo Esta es Catrina El espectáculo sin límite El espectáculo sin límite Esta persona El espectáculo sin límite La decisión Esta es Tu familia Y no abrazame Lo que siento Te pasa Te siento Y ya no me quieres Y ahora sí se acabó Puede ser la noche Que se brilla en su vida Sea algo que ella tiene El aroma que la encuentra Y ya no me quieres Y ya no me quieres Te va a volver Ya pudiré como siempre Al lugar que me pide Si sufrirás por todo Tengo algo que juntas en mi corazón Tal vez Mi amor No querrías Tienes Mira si estoy loco Por favor Que el lugar que me pide Te ayudará Amor Amor Entre nosotros dos Rumbos en dirección De un árbol de la tierra ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Te saluda Enrique Hoffman ¡Amor y ale! y 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